Bueno, pues ya hemos abierto, como saben, todos los segovianos al público. Bueno, ha habido que acabar una parte final de acometida de las obras y, bueno, pues una vez que se han acometido, inmediatamente hemos puesto la instalación al servicio de los segovianos. Bueno, la verdad es que, como saben, no ha hecho muy buena climatología durante toda la temporada de verano y las últimas semanas, últimas dos semanas, fue cuando llegaron las lluvias y justo en ese momento necesitábamos, no, la empresa necesitaba acometer una serie de obras arriba, pero que no lloviera, con lo cual eso ha sido el motivo del retraso un poco. Como sabéis, hay un montón de actividades, empezaría un poquito desde los niños, desde los bebés, desde la natación infantil, natación para adultos, cursillos, natación terapéutica, natación sincronizada, la escuela de natación de la propia piscina de balnea, tenemos también luego clases de ciclo indoor, pilates, yoga, cross-training, acrobacias. Tenemos una actividad nueva, como ahora que es flamenco jazz en gimnasia, es decir, estamos siempre innovando y haciendo nuevas propuestas para que los bebés tengan un poquito, no solamente la parte acuática, que todos o gran parte conoce, sino las nuevas actividades de la instalación, que yo creo que son muy atractivas. Pues esta sala que habéis visto un poquito, es una sala especial para hacer cross-training, para hacer actividades, digamos, de acrobacias, acrobacias aéreas, un poquito pensando que es una ciudad muy enfocada con las actividades un poco artísticas y también hacemos pilates, yoga, y es una instalación que hemos hecho nueva con un suelo aislado, con una acústica, y que bueno, pues que también está muy bien, la verdad. Bueno, la verdad es que es muy difícil cuantificarlo. Yo creo que tenemos alrededor de un 98% de la ocupación teórica, pero como hemos abierto un montón de grupos, tenemos todavía sitio en actividades de piscina, de natación, de matonatación, que se me ha olvidado también, para embarazadas, que es un servicio muy demandado por parte de las futuras mamás segovianas. O sea que, cogemos un público muy variado y yo creo que cubrir el 100% de la oferta sería, vamos, no para medallas, sería para que se hicieran un monumento, porque la oferta es muy extensa. Bueno, pues yo le diría que hemos intentado que la prioridad nuestra era abrir al público, porque cuando hay personas que tienen un problema físico, abrir al público el agua, porque hay personas que tienen aquí, pues tienen antinoidictus y les están pidiendo a los médicos que vayan a hacer natación y, claro, yo antes lo primero que digo prioridad es, vamos a abrir el agua y, bueno, poco a poco, durante ya el proceso que vamos abriendo, vamos a ir solucionando esos pequeños problemas en medida que el tiempo y las capacidades no lo permitan. Pero yo creo que, de verdad, que se va a ir, si hay algún pequeño problema, y como habéis visto, yo estoy aquí todavía en la instalación y cualquier usuario pues viene a decirme, oye, Pedro, que lo que sea, y yo pues intento de verdad, y luego es una cosa por hablar, si podemos solucionarlo pues en ese mismo momento. Pues yo te diré, yo llevo aquí del año 99, ¿no?, como muchos usuarios de aquí lo saben, ¿no?, que el usuario de aquí es un usuario que es muy leal, no sé si para bien o para mal, yo creo que si viene es porque la atendemos, algo tendremos cuando la gente viene, ¿no?, y lógicamente, pues hombre, siempre algo te puede afectar, pero yo creo que estamos moderadamente satisfechos, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir trabajando, que es un poco el objetivo de todos los que estamos aquí, tanto por parte de la empresa como por parte de los trabajadores, creciendo, ofreciendo un servicio y dando una opción, ¿no?, que es dar una opción buena pues en pilates, en yoga, o sea, hay cosas que en principio parece que son más demandadas por la otra instalación, pero por ejemplo en Ciclo Indoor tenemos una buena ocupación, en pilates tenemos una muy buena ocupación, tenemos monitores muy majos, y yo creo que también tenemos, como se diría en el término golesístico, tenemos mucho punch todavía y podemos todavía dar mucha guerra. Cuando salió la piscina, bueno, pues estábamos todos con ganas, porque realmente pues había mucha gente esperando y decidimos abrir cuando más llovió, entonces el sellado no se había fijado bien y bueno, pues hubo una serie de goteras que hubo que volver a realizar, eso ha supuesto una semana con respecto a la fecha que se dio en un principio y ya llevamos una semana funcionando y yo creo que la gente se va incorporando en todos los grupos, en todas las actividades y la cuestión se va a ir normalizando con la obra ya realizada. Vamos a ver, yo creo que los usuarios pueden decir lo que consideren, pero yo lo que sí que quiero es informar, informar de forma real, no imaginándonos las cosas. No era una obra fácil y era una obra que ha cumplido los plazos, lo que pasa que es una obra que se ha realizado en una época estival donde el calor ha sido muy extremo y la obra pues por el desnivel, por la formación de las alturas, por la distribución de lo que es todas las perchas y todos los enlaces de la estructura, pues es una obra que realmente tenía mucha importancia y tenía un tiempo de ejecución y se ha hecho en el plazo y de la manera que se había previsto en un principio, o sea que eso se ha contemplado y luego en cuanto a las limpiezas, pues se han hecho unas limpiezas bastante a fondo después de la obra, porque es una obra que ha hecho muchos cambios y se ha limpiado a fondo y yo creo que ahora mismo la piscina está en unas condiciones muy mejoradas con respecto a las que había.